¿Qué tal amigos de ZeroLag? Hoy vamos a hablar de una película que está un tanto curiosa, tenebrosa, pero muy divertida y estamos hablando de Hijos de Per... La película más... del momento. Para empezar, en estos últimos años como que hemos tenido películas que buscan rompernos lo estipulado con la comedia, haciendo que criaturas o seres que generalmente tienden a la ternura, de pronto volverlos mal hablados, darles un humor muy negro y que esto nos divierta. Esto pasó con Ted, chicos buenos, oso intoxicado y ahora llegamos con Hijos de Perra. Donde vamos a ver a un pequeño perro, el cual es medio maltratado por su dueño y él simplemente busca cómo deshacerse de él, lo deja en una ciudad a unas 3-4 horas de camino, obviamente en carro, y ahí él descubrirá a unos amigos que son callejeros, porque de hecho así se llama en inglés, strays, que es callejeros. Entonces vamos a tener ahí un poco de humor con tintes sexuales, obviamente muchas groserías, maldiciones y cosas que vas a ver a unos pequeños perritos en situaciones muy incómodas y lo cual curiosamente te da demasiada risa. Algo interesante es que si la ves en español, las 3 voces principales van a ser realizadas por estando peros, que no te preocupes, de hecho ellos tienen estudios y ya han hecho muchos trabajos en cuanto a doblaje o música locución. Y estos son el perro principal que va a estar en la voz de ni más ni menos que Richo Farrell antes de que se nos deschavetara, el perro que se lleva la película va a estar interpretada ni por más ni menos que Carlos Vallarta y la hembra por parte de Michelle Rodríguez. Entonces obviamente vamos a tener muchos juegos de palabras, vamos a tener mucho doble sentido, muchas groserías y situaciones que de repente nos recordarán lo que es una relación tóxica y lo sano que es tener a alguien que te esté apoyando y sobre todo el confrontarla. Vamos a ver todas las etapas de una relación tóxica, desde la negación, el buscar hasta que uno se libera. Así que si no tienes nada que ver, te recomiendo mucho Hijos de Perra. Es una película un poco fuera de lo normal, de lo establecido, que puede que sea algo nuevo, una brisa que te alegrará el día. Obviamente esta película es B15 si no mal recuerdo, así que adolescentes de 15 para arriba. Si tú nos preguntas por una calificación, sí se estaría llevando un 8.6, un 8.7. Francamente el trabajo de los estandoperos, de los actores principales fue muy bueno. Y bueno, sin más que nada, por favor, si puedes disfruta esta película, ya sea en cines o cuando llegue a su plataforma digital de Universal. Sin más por el momento, yo me despediré sin antes recordarte que apriétase esa campanita, te suscribas y nos recomiendas con tus amigos. Muchas gracias por estar hasta aquí. Yo fui Bebeto López y tú estás con Cerola. Hasta pronto.